yo lo prometido de mirad aquí tenéis el sifonador de jane el famoso sifonador esto es una auténtica maravilla ya os digo mirad viene con las pilas el filtro interno motor motor james son una maravilla os digo remueve en el agua pero una barbaridad mirad el acople para las campanas esta campana para arena y granos más pequeños de arena y de grava mirad este para grabar gruesa se pueden acoplar también mirad así esta manera le podemos hacer más largo ahora de acceder a acuarios de 400 litros con más tamaño podemos acceder a ellos sin problema ninguno y luego el filtro está al cual como acoplarle aquí con un botoncito que lleva se nos queda encajado y nada más que acoplar con las campanas ya os digo la verdad de sifonar es una auténtica maravilla remueve lo justo no lo mueve tampoco mucho monía con el agua que lo que nos interesa que no nos mueva mucho tampoco el sustrato porque ya sabéis que al removerlo bastante nos pueden salir sustancias nocivas y eso al final la liaríamos pues nada chicos esto es un vídeo cortito vale próximamente subimos nuevos vídeos con la cría de escalar empezaremos otra vez con los escalares ya os digo poquito a poquito iremos metiendo nuevas líneas también con gambas lo más seguro como visteis en el otro vídeo desmontaje del acuario seguramente que metamos unas gambitas y nada lo dicho esto es un vídeo cortito vale próximamente iremos subiendo ya vídeos más largos pues un saludo vale chicos hasta otro nuevo vídeo